Dejemos que la ley haga su trabajo, que nosotros políticamente haremos el nuestro, externo al delegado nacional del CEN del partido tricolor, Fernando Moreno Peña, tras los nuevos enfrentamientos ocurridos en el municipio de Patzingán. El representante nacional recalcó que como partido político, el PRI tiene delimitado su campo de acción. Yo confío en lo que están haciendo las autoridades. El proceso de la seguridad es un proceso complejo. A nivel local y a nivel nacional, venimos arrastrando 12 años también, muy complicados, que es parte de la causa que ahora nos tiene en estas condiciones. No es un hecho, no es algo que está generando. Lo que ha transcurrido en los últimos años es menor a lo que estaba sucediendo antes. Asimismo aseguró que ante alguna sugerencia de cancelación de comicios para este año, las autoridades serán las que garanticen las elecciones. Para Cambio en Línea, Zaira Zanabria. En Cambio de Michoacán queremos ser parte de tu elección. Tenemos para ti la mejor cobertura del acontecer político del Estado y del país. Busca ya la sección Elector 2015. Infórmate y prepara tu mejor elección, porque tú eliges. Únete a Cambio de Michoacán. Periodismo en Evolución ¡Gracia! COMPAÑA